Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca hablar sobre procesadores, una de las mentes maestras detrás de nuestros computadores. Hoy vamos a entender cómo funcionan, cómo se construyen, cuál es su función y algunos otros conceptos que considero importantes. Primero vamos a ver cómo funciona un procesador. Todo procesador funciona a través de ciclos, es decir, la cantidad de cálculos que puede realizar durante un segundo. Lo podemos imaginar como una pequeña lista de tareas. A este proceso de realizar todo lo que dice la lista, se le conoce como un ciclo. El procesador es el encargado de completamente todo. Pintar cuadros de algún juego, cargar datos del disco, leer las entradas como mouse y teclado. Absolutamente todo nace desde el procesador. Ya que entendemos que es un ciclo, vamos a ver cómo se regulan. Todo esto se hace a través de un oscilador de cristal. Es otro componente electrónico, no tiene gran misterio, que está hecho de cristal, como dice su nombre, normalmente este es cuarzo, que tiene la capacidad del procesador, órdenes de manera periódica. Este componente se le conoce como el clock, el reloj. Con el estándar actual, normalmente nuestro reloj manda una cantidad de 100 megahercios a nuestro procesador, es decir, que puede realizar un millón de cálculos durante un segundo. A esta frecuencia se le añade un multiplicador. En el caso de mi procesador sería 44, lo cual nos daría 4400 megahercios, lo cual se traduce a 4,4 gigahercios, o sea, alrededor de 44 millones de ciclos que puede realizar. Demos una pequeña pausa y hagamos un repaso. Tenemos que todo procesador funciona a una cierta frecuencia, es decir, la cantidad de cálculos que va a poder realizar durante un segundo. Esta frecuencia la determina el reloj. El procesador se encarga de repartir toda la información que entra y sale del computador entre sus distintos componentes y regularla. Ya que entendemos cómo funciona nuestro procesador, vamos a ver uno de sus limitantes, que nos evita hacer una gran cantidad de ciclos. Para poder comprender cuál es el limitante aquí, tenemos que averiguar cómo se construyen los procesadores. Los procesadores actualmente se basan en una gran cantidad de microtransistores, los cuales se esculpen sobre una oblea de silicio. Y estos microtransistores son tan pequeños que llegan a la medida de nanómetros. Para hacer una comparativa en el tamaño de los microtransistores, el cabello humano tiene alrededor de 1000 nanómetros de espesor, mientras que un microtransistor llega a los 7 nanómetros. Retomando el tema de la oblea de silicio, esta oblea se consigue fundiendo arena de cuarzo, donde el proceso de creación de esta oblea tiene que ser lo más impecable posible. La más mínima partícula de polvo puede arruinar todo. Cuando ya tenemos hechas nuestras obleas, iniciamos a esculpir nuestro procesador. Primero se cubre la oblea con un material que sea fotosensible, luego se utiliza una luz ultravioleta para proyectar todo el circuito, la zona que esculpió los rayos UV se revelan con un líquido especial, dejando expuesto todo nuestro silicio. El siguiente paso va a ser corrosionar todo el silicio que sea expuesto, esculpiendo así la base de lo que serían los millones de transistores. Ya que tengamos estos microbloques dentro de nuestra oblea de silicio, pasan a un proceso que es el que realmente los va a convertir en transistores. Aquí vamos a entrar un poco más en tecnicismos. El silicio es un semiconductor, lo cual nos da la capacidad de poder doparlo. El dopaje consiste en meter más cantidad de átomos de algunos elementos en concreto, haciendo así que falten o haya abundancia de algunos átomos dentro del silicio y electrones, creando lo que se conocen así como huecos. Para que lo entendamos un poco más fácil, digamos que tenemos un microtransistor donde sus dos extremos son de tipo negativo, es decir que les sobra, llevando mayor cantidad de electrones. En el centro tenemos una puertecita a la cual le faltan electrones. Una forma de abrir este puente es aplicando una carga eléctrica, emitiendo así fluir a los electrones. El silicio por sí solo no tiene esta propiedad, así que es necesario realizar todo este proceso del dopaje. Aquí es donde inyectamos los átomos extras y aplicando el escalor, hacemos que se distribuya dentro de la olea de silicio. Cuando ya tenemos bien armados nuestros transistores, aplicamos una capa de cobre y esta capa se encarga de interconectarlos. Dentro de todo este proceso cabe la pequeña posibilidad de que haya unos diminutos problemas. Eso hace que no nazcan dos procesadores iguales. Aquí es donde viene el inconveniente del por qué no se puede crear un procesador que haga una exagerada cantidad de ciclos. Cuando aplicamos la pequeña corriente eléctrica para abrir las compuertas, esto genera temperatura. Como dije antes, no hay dos procesadores iguales que se generen desde la misma olea. A todo esto nace un término bastante conocido, la lotería del silicio, admitiendo así mayor cantidad de voltaje y a la vez pudiendo realizar mayor cantidad de ciclos. A esto también nace otro término, el overclock. Pero esto ya será tema para otro nuevo video. Y así es como concluimos el video de esta semana. Espero les haya gustado bastante, me esforcé mucho haciéndolo. Recuerden darle like y compartirlo porque eso me ayuda a crecer. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.